¿Y cómo viene esa trasplantada? Bien, ya está. ¡Ey, Cobo! ¿Qué pasa, Cobo? Vení para acá. Ese perro nos va a traer problemas. Ya no está, pero no se fue caminando. Hay un vórtice energético en el aire. Se transportó. ¿Hacia dónde? Vení para acá. Tengo algunas teorías. ¡Cobo! ¡Cobo, basta! Vení para acá, anda para afuera. Perdona, no sé qué le pasa. ¿No habrá algún gato? No entiendo. El padre de Noah me secuestró. Me disparó. Me mató. Y por ese informe, la justicia cree que yo estoy muerto. Exacto. Tu madre te trajo aquí. Te hizo dar por muerto para protegerte. Está claro que ella no quería que tus asesinos supieran que seguías vivo. Y entonces están manteniendo mi cuerpo vivo en secreto. Muy bien. No, pero no me cierra, no entiendo. Entonces, ¿por qué justo nunca me reconoció cuando me vio? Vos sos tu alma, Jan. Cobrando un estado humano y con una particularidad. Todos te ven distinto. Como vos pudiste comprobar en los retratos que hicieron los alumnos de Taylor. Ninguno te puede ver como realmente sos. El humano no puede ver el alma. ¿En qué se supone que tengo que ser llevada? Entonces, Jan, te... ¿Te acordás por qué el padre de Noah intentó matarte? No. El humano que fuiste está ahí postrado en esa cama entre la vida y la muerte. Esa es tu misión, Jan. Entender, resolver ese misterio, saber por qué pasó lo que pasó. Solo así vas a poder salir de ese estado intermedio, salir de ese limbo en el que estás. Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Reír con frescura, llorar con dulzura, luchar con coraje, pagar el peaje, saltar en altura, amar con locura. Y estamos despiertos. Si renacemos, si renacemos, si renacemos y nos refundamos, ahora es el tiempo. No, bueno. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí, me doy cuenta que están cantando. Es muy bueno lo que hacen, ¿eh? Es muy bueno. ¿Por qué no se arman un grupito y salen a recorrer por los barrios? ¿Vos decís? Te gastas. No, 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 para nada. ¿Cómo te voy a gastar? Es posta. En serio, suena muy bien. Es muy bueno lo que hacen. La princesita pop, cantando con el coro de nerds, hace falta. No sabría cómo responderte. Bueno, en realidad no entendí la pregunta. Matías, ¿qué te pasó, men? No, 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 no. No, no, no. No, no, ¿qué te pasa? No. No, no, no. No, 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 no.